Este es un concentrador de oxígeno portátil. Ahorita se encuentra parado. Tienes que venir aquí a la parte de atrás. Aquí está el encendido. Ya te da instrucciones cuando enciende. Viene con su control remoto. Vamos a encenderlo. Ahí ya empezó. En la parte de atrás viene el depósito de agua. Quitan esta tapita. Y ahí está el depósito de agua. Es muy fácil de acceder. Y esta es la punta nasal. Que aquí viene, así viene empacada, como ven aquí. Esta es la punta nasal. Este es un kit, este concentrado viene con un kit para nebulizaciones. Es de 7 litros el concentrador. Entonces lo tienen que poner en el 7 para usar el kit de nebulización. Y viene con su toma corriente, control remoto e instructivo. Es muy fácil de usar.